Hoy comenzamos nuestro segmento En Tus Zapatos, donde vamos a resaltar el gran esfuerzo que realizan muchas personas en diversas áreas. Precisamente, en mi caso, yo les voy a confesar, soy muy amante de los animales. Tengo esa preciosísima pastora alemana llamada Palma. Espero que pronto pueda venir desde España a vivir aquí conmigo en mi nuevo hogar en Miami. Mi amor por ellos me ha llevado a ponerme en los zapatos de los voluntarios en un albergue aquí en Miami, cuyo programa de voluntariado ha sido reconocido como uno de los mejores en Estados Unidos. Vean y evalúen. Mi día de trabajo comenzó bien temprano en el albergue de animales de Miami-Dade. Ahí conocí a Flora, mi nueva jefa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Listo para trabajar? Vamos a ello. Vamos, dale. Ella se encargó de explicarme mis nuevas responsabilidades. Bueno, hoy vamos a hacer todo lo que hace un voluntario normalmente, que es bañar los perros, limpiar las alas. Mi primera tarea fue bañar a los perros. Me estrené con Amarillo, un perrito que lleva en el albergue un mes tras haber sido encontrado en la calle. Te has portado muy bien, Julio. Muy bien. ¡Ay, Amarillo! Esto no parecía tan difícil. Ya aprendiste. ¿Y este cómo se llama? Entonces, este quiero que lo hagas solito, solito. Venga. Ven, aquí te tengo preparado un baño estupendo. Y cuando pensaba que tenía todo en orden, Paco se encargó de demostrarme lo contrario. Una, dos, no quiere levantarse. Justo cuando creía que por fin... Venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, Paco. Paco, venga. ¿Qué no quiere, Paco? ¿Eh? Paco. Venga, vamos, para arriba. Vamos. Me ha tocado el perro más complicado de todo el albergue. Vámonos, Paco. Bien, 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 bien. Ahora sí, manos a la obra. Está bien la temperatura, Paco. Paco me hizo ver mi suerte, pero quedó guapo y oloroso en espera de pronto encontrar un hogar. Otro más. Es que acá el trabajo nunca acaba. Mira, esta es Julie, que tiene dos añitos. Al contrario de Paco, Julie es una perrita muy tímida, nerviosa, de mirada triste, lo cual muchas veces es señal de maltrato antes de llegar al albergue. Lamentablemente, los perritos negros como Julie demoran más en ser adoptados. Me tocó hacer de todo en el cuidado de las mascotas. Amarillito tuvo un accidentito, entonces mientras yo lo voy sacando, tú vas limpiando. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Aquí estamos para ayudar. Se nota que Amarillo tomó bastante agua. Con esa misión cumplida, pasé a la prueba de fuego. Recoger los tremendos regalitos que me habían dejado. Uf, cómo huele. Listo para mi próxima y última labor de hoy. Los zapatos de estos estupendos voluntarios. Pasear a mi amiga Lady. A la de una, a la de dos y a jugar. ¡Venga! Muy bien. Muy bien, tráemela. Pero como que ella prefería jugar sola. Cuando fue hora de irnos, Lady sencillamente se negó. Lady parecía haberse puesto de acuerdo con Paco para hacerme sudar la gota gorda. Por fin, después de diez largos minutos detrás de ella, como el rodeo americano. Terminamos. Oye, han servido mis cuatro años, ¿no? En la ciudad de Las Vegas, al que, por cierto, le mando un gran saludo, ¿eh? Al rodeo americano, así. Fue una experiencia, les confieso, gratamente. Sobre todo al saber que en ese albergue reciben más de 30.000 animalitos cada año. Y ellos se comprometen a no sacrificarlos. Por eso, yo me comprometí, y delante de ustedes también, a ser voluntario fijo y regresar a ayudar a esas mascotitas que encuentren un hogar. Y les ánimo de verdad, de corazón, que adopten.